Muy buena tarde para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del pijado de oro. Bienvenidos. Este es el sorteo 6986 para hoy, 30 de marzo del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de gana-gana y lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. Los miércoles y domingos aprovecha el gangazo de gana-gana con el chance de tres cifras de 3.000 pesos en adelante para que te puedas ganar el 50% más en el premio y si lo compras en modalidad de semanario recibirás el mismo beneficio. Con gana-gana ganas más. Y el número ganador es 3, 2, 7, 4, 32, 74. Repetimos el número ganador, 32, 74. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su pijado de oro en los más de 579 puntos de gana-gana. La red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes.